Señor Presidente Daniel Novoa, ya que usted se encuentra en campaña regalando recursos del Estado, le sugiero que dentro de esa generosidad también incluya los 90 millones de dólares que le deben las empresas de su familia al Estado, o que de los negocios redondos que se firmaron en Carondelet y que también beneficiaron a familiares suyos, haya una generosa contribución a esta noble causa. El Ecuador se desangra, Presidente Novoa, gracias a criminales que aún se encuentran en las calles y que deberían estar en las cárceles o en los cementerios. Pronto el Ecuador vivirá en tinieblas por los apagones, gracias a la irresponsabilidad y negligencia de su gobierno y de otros gobiernos. Es evidente que usted está desesperado, que es capaz de votar la casa por la ventana de manera irresponsable, comprando conciencia y comprando votos para mantenerse en la presidencia de la República. Usted no lidera ninguna encuesta. Sus números y sus muñecos de cartón son otra basura electoral, manejada por sus seguidores y por los aduladores de su gobierno. Señores del CNE, si esto que está haciendo el presidente no es un proselitismo político, bajemos el telón y encerrémonos en nuestras casas a esperar que seamos víctimas de un secuestro o de un asesinato.